Vamos a trasladar hacia la autopista La Plata, Buenos Aires, lo decíamos hace un rato nada más, comienza una manifestación de ATE con los médicos, con los judiciales, comienzan con un corte en la autopista, una marcha hacia el centro de la ciudad de La Plata, donde va a estar una reunión con el gobierno de la provincia. Por eso mismo nos vamos a la calle para comunicarnos con César Balinia de ATE. César, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Bueno, desde la 9 y media, cortando la autopista La Plata, Buenos Aires, para luego marchar y esperar la reunión paritaria con la provincia. Así es, esto está dentro de lo que dispuso la CTA Provincia de Buenos Aires, con todos los gremios que vos mencionaste, desde ATE, judiciales, SICOP, organizaciones barriales. Estamos acá en el marco de un paro provincial y de acá vamos a marchar en caravanas al edificio del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, para expresarle al gobierno provincial que queremos paritarias libres sin techo, que queremos discutir otras cuestiones que tienen que ver, que hacen a la realidad del trabajador estatal y que no vamos a aceptar un aumento salarial del 22 o el 25% en cuotas. Así que están dentro de lo que hemos definido y estamos cortando la autopista. ¿La autopista, el acceso y también la bajada, está cortado en estos momentos? Hoy está, es el acceso, los dos accesos, tanto acá en la rotonda como más adelante, abajo del puente. Todavía la bajada no la hemos cortado. Estamos esperando que vengan compañeros de Conurbano, ya están los compañeros de Quilme, de Berazategui, y cuando vengan estos compañeros vamos a cortar tanto la subida como la bajada. César, después se van a trasladar hacia el centro de la ciudad de La Plata para esta reunión que se va a tener con la provincia. Pero estaba pensando, junto con médicos, junto con judiciales, la gente de ATE ha convocado a esta manifestación, a este corte, previo a lo que es la paritaria. Usted también decía que si hay una oferta del 22 del 25%, no va a ser aceptada, por lo tanto, uno imagina un horizonte de conflicto entre el gobierno de la provincia y parte de los empleados, ¿no? Sí, es así. Lamentablemente nosotros lo adelantamos, que si el gobierno insiste, el gobierno provincial insiste con esta temática de tener en cuenta lo que se discute a nivel nacional con los docentes, y después bajarlo sin discusión previa, ese mismo porcentaje, a los estatales de la provincia de Buenos Aires, el conflicto está agarrado. Lamentablemente nosotros entendemos que el gobierno provincial esto lo podría haber evitado si realmente se pone a discutir un aumento real de salario que realmente sea significativo para el bolsillo del trabajador estatal. Y otras reivindicaciones como que tienen que ver como las recategorizaciones, el aumentar el porcentaje de la antigüedad, algunas bonificaciones que andan dando vuelta, que todavía el gobierno no ha hecho efectivo. Y nosotros ya tenemos un plan de acción. Ahora la semana que viene, el 5 y el 6, tenemos un paro provincial, y el 5 es un paro nacional. Nosotros seguramente vamos a hacer alguna acción en la calle. Y ya está definido que el 12 de marzo tenemos un paro nacional de nuestra organización. Así que esto es responsabilidad del gobierno, tanto nacional como provincial, y que nosotros estemos en la calle y de paro. César, ¿a qué hora comienzan a marchar desde la autopista hacia la ciudad de La Plata? Es tipo 11, 11 y media de la mañana, para estar a las 12 aproximadamente, ahí en las dependencias del Ministerio de Trabajo. Gracias por atendernos. No, gracias a vos. Un saludo grande. Hasta luego. César Balinia, de Ate, pasada por la mañana del 90.1, por la mañana de Keops FM.